Hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox y nos encontramos de nuevo en World of Warcraft Específicamente jugando con nuestro personaje Pixel Fox, mira este se llama Ojot, que interesante Bien, hoy continuaremos con esta fantástica aventura de ser un cazador en este universo Y recientemente acabamos de adquirir la oportunidad de ser peleteros, cosa que eso está genial Ampolla de... ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, tengo una misión, un trabajo que tenía pendiente Y anda la ampolla de Jade y vuélvela con coritas, furia lunar en Dolanar Ok, ok, vamos a ver dónde se ubica esto, aquí están esas pequeñas instrucciones Toma esta vasija y vea la posa de la luna que está en las afueras de la aldea de Brisa Estelar al este Ok, este o este, este Ok, vamos al este Zafara de Aburre, llénala del agua, trámela de vuelto, cuando hayas terminado la tarea, continúa Pero esta no es la aldea, esa es Dalanar, aquí debe haber otra aldea Y debe estar más al este Ok, vayamos Hey, puedo ver criaturas Y golpe de rapto Había olvidado que soy un fuerte guerrero Mírame, golpea en el aire Está buenísimo Ok, golpe de rapto, me está dando en la torre Chicos ¿Por qué estoy sufriendo? Ah, mucho mejor A ver otro tipo de arma que puedo utilizar No sé, luego lo checamos chicos Continuemos, continuemos con la aventura que tenemos aquí Oye, no probé si se puede deshoyar estos animales Son un poquito más grandes Vamos a checar Ajá Oh, sí se puede Estropeado Ok, pero como vemos que sí se puede Vamos a hacerlo Yo supongo que es este el lugar que tengo que Puso llena la botella Ok Es aquí Rellenando Y la respuesta es un Sí, es acá Ok, entonces tenemos que regresar Completado Nice Soy todo un pro Ok Soy el mejor Llenando frascos Sin duda Cuando necesites que alguien te llene un frasco Tú pidesle a Pixel Fox Él será el maestro para llenarlo Ok No hay pierde en esta vida Así de sencillo Puedo dedicar a esto Debería cobrar mucho más Soy todo un pro en esta parte Pues vamos a crear unos cuantos No, espérate, espérate Aquí hay un conejo Ah, qué divertido Y mira Y sí salió Excelente A ver, a ver, a ver Afetos comerciales Vamos a hacer esto Crear todos Muy bien Somos unas bestias Para conseguir cuero Uso Aumenta de forma permanente En ocho puntos El valor de la armadura De un objeto De piernas, torso, manos y pies Entonces yo solo tengo que hacer esto Y me doy armadura No puedo equipar eso No, es así Oh Y supongo que lo puedo hacer Todo el tiempo, ¿no? Y ahora en los pantalones Nice Ahora soy todopoderoso Me encanta Aquí estoy, caballero Aquí tengo su ampolla Excelente Continuar Gracias Tras la batalla del monte Habíamos perdido un rumbo Bla, bla, bla Y cosas de elfos En esos tiempos tan difíciles Liberaron un traidor de su prisión Shao Tempestida Desapareció Fue época oscura para todos Sí, lo quiero completar A mí solamente mándame a hacer cosas Tiene la ampolla Mira Perfecto, ¿ves? Aquí está Otra vez Trabajo de apoyos Pero lamentablemente no te puse atención Así que vamos a leer otra vez Que dice aquí Ya recordé Aquí estaban los instructores de cazador Alguno de estos Instructor de mascotas ¿Qué necesito saber? Enseñame costumbres de bestias Pero aparentemente no puedo tener ninguna Todos deben ser de nivel 10 Buena suerte No, no, no tengo mascotas No puedo desentrenar Instructor de cazadores Y no puedo tener ninguna Nueva habilidad ¡Yay! ¿Puedo tener armaduras de malla? ¡Bestia! Oye, ni está tan mal Ni tan mal Ok, bueno No conseguí nada Pero puedo comprar hilo burdo Si no me equivoco es por aquí Ah, son esos comerciales Quiero hilo burdo Voy a llevar tres Porque no sé qué tantas cosas me voy a construir Ahí está, está bien Podemos continuar con nuestra aventura Podría entregar el paquete primero Creo que es lo que debería de hacer Bueno, no Lo que debería hacer es vender Chicos, lamento que se ha dado tantas vueltas Pero vamos a librarnos espacio 12 Si, suponía que esa Si, suponía que no se podía Pero lo quise intentar Sables de noche Excelente Marca de cazador Tiramos primero de veneno ¡No! No, 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 no No me había dado cuenta que habían dos No quiero morir No quiero morir Aléjate Está fuera de mi alcance Bien, aquí hay una pequeña ampolla Que vamos a llenar Parece excelente Oye, pero no tengo que regresarme así Puedo teletransportarme, ahora que lo pienso Esto es práctico Bien Listo Soy el mejor para enviar productos, sin duda Sastre, ya habíamos dicho que él no vende Sí, ya me quedó clara Aquí vamos a entregar esta ampolla Señor, su sistema de correspondencias de ampollas de líquido acaba de llegar Por favor, solo deme la experiencia Llena la ampolla de amastiza y devuelve a sacudencia en la luna ¿Dónde queda esta? No entraré en detalles por ahora Debes ir a la última posa de la luna al noroeste de claro de oráculo Debajo de las ramas del árbol del oráculo se encuentra la primera y más poderosa de nuestras posas Ok, señor, lo voy a aceptar Del nadris Porque es parte de mi servicio Pero no estoy contento Y señor, ya terminé con esta misión Gracias Necesito 10 de cocina para esta habilidad Que la diosa te proteja No suena tan mal ¿Puedo cocinar aquí? ¿Hay algo que pueda cocinar? Huevos Aparentemente nada más huevos Carne fibrosa ¿Quién tira carne fibrosa? Carne de lobo carbonizada No tengo ninguna de esas por aquí Y los jabalís están en el otro nivel Tal vez esta persona Tal vez si sus misiones son muy cerca de aquí Pueda subir de nivel rápido Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver, señor Ahora sí le vengo a ayudar Saludos Buena suerte Pongamos la tierra extraña aquí Ok Gracias de nuevo, PC4 Señora de la tierra Me resulta muy útil para mis experimentos ¿Qué? ¿Y ya? Ok Es un honor Semillas de bresomadera Muy bien Lleva ocho semillas de bresomadera A De Dal A De Nalan En el lago Ok Que las estrellas sean tu guía Ah Vamos a ver Vamos a hacer la otra Hasta la próxima Ok, ok No, me equivoqué Y esta es Lleva esas doce brotes Lleva doce brotes Ok Aceptar Creo que todo es por aquí, ¿verdad? A ver, estoy seguro que si matas Ah, mira Ya puedo Ya puedo utilizar esos Sí, son esos A ver Veneno Arcano No, de hecho Si hubiera podido hacer lo otro Se está recargando Veo que le está pasando mal Este Este personaje Que el un te acompañe Ya está Pamparam Buena suerte Y estoy seguro que puedo terminar también la otra Tengo que recoger una recompensa No me alcanza Disparo conmocionante No me alcanza Golpe de raptor mejorado No Ok Ok Que las estrellas sean tu guía He vendido demasiadas cosas Y compré otras No importa Ya estoy muy pronto de subir el nivel Mejorar todas mis habilidades Sí Vamos a cocinar todos los juegos que tengo Además Darán algún atributo especial Dos de aguante Y espíritu Y este daba dos de aguante Y espíritu Por quince Y por quince Recupera sesenta y uno O sea Son básicamente Son lo mismo Bueno Está bien Supongo Un conejo Ya saben que tengo que hacer Oh dios Soy un monstruo Ok Chicos Lo vamos a dejar hasta aquí La verdad es que la partida de hoy Ha sido mucho de transición No hemos cambiado de escenario Efectivamente Pero para la próxima sesión Tengo la esperanza De ir a buscar A uno de mis hermanos Ok Para poder pues Avanzar un poco en esta aventura La verdad me da mucha emoción Voy a dormir en este hotel El de siempre Vamos a prepararnos Slash Dormir Y nos vemos Hasta un próximo video Recuerden Esto es para YouTube Lo de suscribirse Dejar un like Y nos vemos En un próximo episodio Bye 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 Gracias por ver el video.